¿Cómo está ese auto? ¿En qué momento de trabajo está? Y está terminándose lo que es plastiquerío, o sea hoy se le colocaron los guardabarros, los pontones y se está esperando el ploteo, había que asentar trompa, lo demás ya estaba preparado, estaba pintado, estaba con las instalaciones puestas, falta el armado final, una semana de trabajo, una semana y media. En la previa, ¿cómo analizás esa carrera para Santiago? No teniendo en cuenta que no corre hace algunas fechas, pero sin embargo está haciendo una recuperación muy fuerte, se lo vio en el gimnasio haciendo natación y demás. Sí, la verdad a nosotros del susto que nos pegamos con él, me sorprendió muchísimo la primera comunicación que tuve que era vía WhatsApp pero escrito para no hacerlo forzar la respiración y la verdad que el loco le metió, le metió, le metió y yo lo cargaba el otro día, le digo, mirá si te pego así sin querer, no, pegá, está todo soldado. No, la verdad, muy bueno y sí, no sé si lo habilitarán, si lo harán girar en algo, algún par de vueltas, qué sé yo, algunas diez vueltas como para que él se vuelva a habituar nuevamente a lo que es un auto de carrera. Pero la Chevy lo está ahí esperando con los brazos abiertos. Lo está esperando e incluso, bueno, estuvo el otro día, ya lo sentamos en la butaca, ya le dimos posición de butaca, pedalera, volante, así que sí, estamos esperándolo. ¡Gracias! ¡Gracias!